Tus labios son ricos, melado de caña Tus labios son ricos, melado de caña Saben a rico panar, dulce miel azucarada Nuestra caña tiene muchos derivados Tiene su guarapo y su miel de purga Pero más rico en sabor es el melado de caña Melado de caña, rica es su dulzura Melado de caña, rica es su dulzura Pero más rico en sabor es el azúcar de cuma Ay tus labios son tan dulces, tan rico como el melado de caña Melado de caña, rica es su dulzura Es la avena miel y azucar Y es dulce como el melado de caña Melado de caña, rica es su dulzura Melado de caña, rica es su dulzura Ay, qué rica es su dulzura Tan rico como el azúcar de cuma Melado de caña, rica es su dulzura Melado de caña, rica es su dulzura Melado de caña, rica es su dulzura